Entré en una discoteca, se temía y me asusté Pílita que con 15 años y los chavales también Hablaban de cosas raras, de lo cual lo menté Les diré lo que decían, les diré lo que decían Por si sabe lo que era Dame la mandanga y déjame de tema Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor Que con la amarilla vaya colocón Dame la mandanga y déjame de té Dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor Que con la amarilla vaya colocón Dame la mandanga y déjame de té Pasados 20 minutos, sin saber cómo y por qué Con el aroma del humo yo también me coloqué Me dijeron los chavales Ven acá y aplástate Les pegué a la mandanguita Les pegué a la mandanguita Se acabó mi timidez Dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor Que con la amarilla vaya colocón Dame la mandanga y déjame de té Dame la mandanga y déjame de té Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace buen olor Que con la María vaya Colocón Dame la mandanga y déjame despedir Me voy pa' la distanteca A buscar mi chirifú Mira si me pongo bien Que creo que soy confú Lo mismo en Valladolid Toledo que es Salamanca Todo el mundo baila ya Todo el mundo baila ya El ritmo de la mandanga Que arriba el par y que arriba mi papa Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace el buen olor Que con la María vaya Colocón Dame la mandanga y déjame despedir Dame la mandanga y déjame despedir Dame el chocolate que me ponga bien Dame de la negra que hace el buen olor Que con la María vaya Colocón Dame la mandanga y déjame despedir ¡Gracias!